Me gusta mucho la lengua, el estilo de vida, pero yo soy latino también, mi sangre es latino. Somos latinos. Es importante saber una cosa, no, muchas cosas. Los latinos son el más romántico de personas en el mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Gracias. Los latinos son el más honorable. Los latinos son el más respeto. ¿Sí o no? Y las personas aquí tonight son Manowarriors, ¿no? Y Manowarriors son el más fuerte en el mundo. Si otros bandas tienes bueno, buen fans, ok. Pero solamente el Manowarriors son el más poder. ¿Sí o no? No. 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 No.